que por más que lo intentara, vamos a ver cuánto lo puede hacer el fin de semana, el próximo domingo, la selección de Alemania, que va a salir a jugarse su permanencia en la Copa del Mundo contra esta España, entre otras cosas, porque hoy Alemania... Fue un concierto de Rafael, te quiero decir, perdón, porque en el estadio cada gol de España salía Rafael. ¡Increíble! ¡Qué pasará! ¡Qué increíble también escuchar en el estadio, en un España-Alemania, la cantidad de mexicanos que había en la tribuna del estadio hoy! En España-Masarrica. Hubo muchos cánticos de México-México. ¡Claro! Y del Chucky Lozano igualmente. Pero ¿quién dijo que iba a ganar Japón 2 a 1? ¿Te equivocaste mandando ese chat? No. Fernando Palomo le dio el 2 a 1 a Japón. ¿Y quién dijo que Japón va a ser la sensación del Mundial? Tú lo dijiste también. Mario Carril, yo me lo voy a llevar a casa, Mario, de verdad. No, 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 lo dijiste ayer. Fue una... aquí está el complicado andar que ha tenido Alemania, que hace mucho tiempo no estaba en una situación como la que está atravesando. Ahora hay que recordar que en la última Nations League terminó salvando la categoría, pues ahí con lo justo apenas. Viene de quedar fuera en octavos de la Euro. No le fue bien en el Mundial, evidentemente eliminado en fase de grupo. Segundo debut consecutivo en una Copa del Mundo en el que pierde Rodri Alemania. Lo había hecho ya contra Argelia, es la tercera vez que arranca un Mundial con una derrota. También sería un tanto injusto decir, bueno, pues es que era lo obvio, porque Alemania tiene 70 y pico por ciento de posición de pelota. Porque hace un primer tiempo en el que tal vez se hubiera podido ir 2 o 3-0, falla en la definición y después lo paga contra Japón. Las áreas, es que las áreas en este tipo de torneos son clave. Cuando tú estás flojo atrás, como se le vio por ejemplo en los dos goles de Japón con Alemania, y cuando arriba encima no defines lo que tienes, le pasó a Argentina el otro día. Tienes que cerrar los partidos cuando vas por delante. Si no, aquí cualquiera ya te puede pintar la cara. Hoy lo de Japón, a mí, queriendo obviamente que Japón, y habiendo visto varios partidos de Japón en los que yo veo que está ya muy por encima de otras citas continentales, obviamente, Alemania tiene que ganar y Alemania tiene que estar por encima, por historia, por tradición, por individualidades, por calidad, por fondo de armario. Es que tiene que estar Alemania mucho más por encima que Japón. Bueno, pudo haber estado por encima hoy. El fútbol tiene sus cosas. Ahora Gundogan falla dos o tres ocasiones. El arquero japonés tuvo una enorme primera mitad. Tampoco tiene peso en nada. Hay el penal. Hay dos, salvo la del penal, sí, pero hay una acción en la que termina parando tres ocasiones de gol en la misma jugada. Es que Neuer, hasta el primer gol, había sido un espectador más. Correcto. Tampoco tiene peso en el área rival Alemania, ¿no? Por cierto, salió así, no se guardó la protesta que quería hacer Alemania. A Neuer le revisaron el brazalete que no fuera el de One Love. La selección posaba así y luego la ministra de Relaciones Exteriores, por cierto, de Alemania, se paró en el palco con Gianni Infantino y así portando el brazalete de One Love, como de alguna manera retando al presidente de FIFA. No tiene peso en el área rival la selección alemana, Mario. Hoy jugó Kai Havertz, ya no tiene a Klose, ya no tiene un Klisman, evidentemente no tiene a un... Pero eso no lo tenía tampoco en el 2018. Y lo que tenía otro Thomas Muller, si lo querías ver así también. Y tenía Timo Ver, pero ahora este Thomas Muller ha jugado 10, 12 partidos en los que va de la temporada. Timo Werner lesionado. Alternativa era buena de Havertz para mí, y con Mühle los dos alternaban el centro del campo. Lo de Navri, más o menos, jugadas importantísimas de Musiala, diagonales fantásticas de él. Falló goles en frente del arco, la verdad que mal y de malas. Ojo que perdió también para la presentación la selección alemana al héroe Sané, un futbolista que hoy probablemente no le hubiera venido del todo mal. Con todo y eso remató 29. Es que remató 29 veces. Le sobraba a Gundogan, Gundogan estaba jugando un partido fantástico hoy. Es que decirlo accidente puede ser hasta vulgar o una falta de respeto para el equipo japonés que aguantó lo que aguantó y hay que llegar contra un equipo alemán a 70 minutos de partido, todavía ahí adentro, es cierto, perdiendo por uno nada más. Y luego hay un enorme mérito también de Japón, que una vez clava el primero, cualquier otro equipo en esa condición, con el uno a uno, sabiéndote asediado, que Alemania te venía cascoteando el rancho, tratando de cerrar el partido y quedarte con ese empate, Japón salió a buscar el segundo. Ese es el gran mérito del partido de hoy. Como México lo intentó también en el 0 a 0, con mucho menos argumento, en el 0 a 0, con Polonia, fue a buscar en los últimos 10 minutos el partido. Acá Japón fue y se le dio, se le dio el resultado y el premio por el esfuerzo de ir a buscar algo que no estaba ni viendo de cerca. Hay nueve alemanes hoy que tocaron más veces la pelota que el futbolista japonés que más participó en el partido. Y te lo creo, es que el partido eso dejó. Y Alemania puede irse, es que las estadísticas al final, es que si España el próximo domingo gana Alemania o empata. Es que el escenario hoy, si lo pusiéramos en probabilidad de Rodri, es que Alemania se va a quedar eliminado el próximo domingo de la Copa del Mundo. Tiene pinta, eh. Levante la mano, ¿quién lo dijo? Fernando Paró, colgándose medallitas en esta edición de ahí. Eso me va a valer por todo lo demás que fallé, porque he errado en todo lo demás, pero uno sabe. Pero lo voy a compensar un poco, Fer. No lo cantes, porque se puede caer, ibas bien, ibas bien. El ESPN Football Index dice que España y Japón están muy, muy encaminados a clasificar a los octavos de final, lo que supondría el segundo mundial consecutivo de Alemania quedándose en una fase de grupos.